por el terremoto que remesió la tierra bajo nuestros pies y por el marepoto, 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 marepoto Música El aire está tibio, listo para empezar Tengo mi tele y me quiero informar Luego aparece un payaso que me quiere educar Sago a buscar una forma de actuar Parece que estoy solo en mi forma de pensar La gente es extraña y muy superficial Vive pensando en cuanto más gastarás Si no tienes nunca te transformarás En las citras más bajas que se ocultarán De ella la culpa todo lo demás La guerra de oriente tembló marepoto Música La masa de Kettys hace feliz No pudo entender lo que vi y leí Este payaso me dice como tengo que vivir Siempre de este no se pone a reír Es grande su circo y tiene por venir El pueblo lo apoya, se deja engañar Esta función acaba de empezar El nueve es un siglo del maldito bufón Ya que sus culpas las tiran hacia atrás Solo nos queda esperar y esperar Ya no mira lo de que morir Música 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 Cuidado con el agua que te brillará Música 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 Música